saludos amigos en este vídeo vamos a ver cómo montar particiones automáticamente en un sistema gene o linux lo que me motivó a hacer esto fue porque estaba llenando mi carpeta personal y además que tenía un espacio libre en mi unidad de almacenamiento entonces bueno voy a mostrar primero una parte de cómo hacer esto manualmente pues montar y bajar la la partición y después lo voy a colocar para que lo haga el sistema automáticamente primero vamos a utilizar este comando por cierto el de f-h y con esto veo las particiones donde están montadas aquí está todo el sistema de archivo es esto de acá los tamaños cuánto está usado lo disponible el porcentaje y dónde está montado estos nombres que tienen acá por si acaso alguien no los conoce esto es porque yo tengo una unidad nbm y a diferencia de las altas bueno esto es el nombre que le damos esta es la primera y estas son las particiones a partir donde dice p indica el número de la parte el número de la partición y a modo de referencia nos damos cuenta de que la raíz está montada en la tercera partición ok ya tengo esto aunque y si nos damos cuenta en la partición donde están montados con tengo el 95% o en uso y solamente me quedan 15 gigas bueno yo lo que quiero hacer es pasar información de ti a una partición que ya he creado y que no estoy usando sino eventualmente ya tengo esta parte ahora lo que voy a hacer es lo siguiente fíjense aquí está cuando le damos cf disc al dispositivo se llama de esta manera entonces vemos las particiones que tiene este dispositivo fíjense que existe el nombre este aparte de acá y a continuación p y el número de la partición y en esta partición vemos que está una de un poco más de 500 gigas que es la que voy a usar para mí para agregarla automáticamente que entonces recordamos la 3 en la 3 está la raíz y la 9 es la que quiero la que quiero agregar ok una forma de hacer esto manualmente lo siguiente yo cree aquí un en la carpeta raíz una carpeta que llame grande y luego la monté entonces fíjense que es la partición 9 y la monté aquí donde dice grande en la carpeta esta además de eso dentro de grande una vez que está montada cree otra carpeta la estoy llamando almacén y ahora el propietario de esto que inicialmente root porque quien lo está creando ahora lo cambié para que sea el usuario j ruiz que está en el grupo j ruiz entonces bueno así se hace y cuando le damos otra vez df-h tenía lo mismo que tenía anteriormente y además la partición que acabamos de montar aquí está y bueno luego de usarlo lo bajo ya está lleno si alguien no le molesta estar haciendo esto bueno hasta aquí puede puede ver lo que lo que estoy mostrando particularmente a mí sí me hace falta que por mi comodidad que esto está este montaje lo haga el sistema vamos a ver cómo se hace para ello tenemos que editar el archivo este fs tab que está aquí en etc y aquí nos sugieren que use este comando para que este este conjunto de esto sea más robusto el efecto que cause utilizar este artigo y porque dice que va a ser más robusto aquí también está explicado por aquí esto es si si estamos colocando y quitando dispositivos unidades de almacenamiento entonces dependiendo del orden del orden en que se monte alguna va puede ser puede cambiar la numeración si recordamos no está que son rbm las que las que estoy montando acá sino vamos a hacer a recordar un poquito la sarta que el nombre son sd a 1 sd a 2 o sd b1 y así va entonces dependiendo del orden que se monte una partición puede pasar de ser la a hacer la vez sin embargo cuando utilizamos este comando aquí el número que genera el número de identificación va a ser único independientemente de cómo se monte entonces por eso recomiendan esta parte no utilizar esto y bueno aquí también le supieren darle man a este comando hay más información pero por lo que yo les voy a decir creo que va a ser suficiente si no bueno también pueden echar un mitazo a esto bien una vez que hagamos la modificación a este archivo lo que nos dice es que debemos correr este comando este comando está bien entonces vamos a ver la estructura de esto básicamente la que la que nos va a utilizar va a ser esta y esta pero nos damos cuenta de que la raíz a diferencia de la de las otras particiones tiene tiene una diferencia está la línea que corresponde a la raíz tiene una diferencia con el resto yo voy a guiarme a utilizar esta estructura y bueno aquí vemos que está lo primero que aparece en el sistema activo que en lugar de escribir como les decía hace rato si fuera un disco sata una partición sata sd a bueno lo que estamos copiando la salida de la salida del bloc id este de acá y bueno aquí está todo esto y lo que voy a hacer lo siguiente como yo recuerdo que en la partición que la raíz está montada en la tercera partición yo voy a utilizar esto con esa partición y así veo exactamente cuál es el número que debo copiar acá porque esto arroja más información aparte de esto ok y este mismo comando después se lo voy a aplicar a la partición 9 que es la que quiero agregar entonces bueno vamos a ver cómo se hace esto si le doy a la tercera fíjense que esto empieza en 68 y termina en 45 que es justamente lo que tiene esto empieza en 68 y termina en 45 y esto está a continuación de esta tira uu id igual tal cosa bueno cuando se lo aplicamos el mismo comando a la novena partición entonces vemos que después de uid aparece esto y esta es la información que yo voy a utilizar al editar el fsetup el archivo es bueno lo que voy a hacer entonces es edito aquí tengo un saldo bien vamos a ver el editor de su preferencia y lo que estoy haciendo o lo que hice aquí fue que agregue como última línea esta parte ya recordamos que no sé si se lo dije pero lo que empieza en este archivo con numeral son comentarios que no se toman en consideración sino para el humano que lo está leyendo entonces aquí le agregue tal cual si la secuencia la partición y donde se montó que está ya como había creado esta carpeta allí mismo lo monté y yo lo que hice fue que copie y pegue una de estas líneas y le cambié estos dos campos de aquí y una vez que hice esto lo guardé y ya recordamos lo que nos dice aquí también que al terminar de hacer las modificaciones borramos este comando y eso fue lo que hice ahora fíjense que todo esto que está acá en fsetup aquí en este archivo es lo que monta el sistema automáticamente automáticamente bueno en este caso se hace automáticamente y ahora una vez que tengo esto fíjense que la novena está en grande y ahora yo puedo aplicar el comando mount grande y aquí a diferencia de lo que se hiciera normalmente que era mount el nombre del dispositivo y a continuación el lugar donde se monta como esto ya está en fsetup bueno lo reconoce inmediatamente automáticamente y cuando le digo dice aquí df menos h tengo la información que tenía hace rato pero agregado agregando esta parte la partición 9 que está acá y ahora si le damos ls para listar la carpeta almacén aquí nos da el propietario almacén le pertenece al usuario j ruiz que y que está en el grupo j ruiz ok bueno ya tenemos esta parte una vez hecho esto lo que yo hice particularmente para no tener que estar escribiendo cada vez raya grande raya grande raya almacén para escribir algo acá entonces hice un enlace con esto que está acá el n menos s creo un enlace a este lugar y ese enlace se va a llamar almacén y bueno aquí entonces cuando le doy aquí a df menos h tengo esta información y ya aquí he pasado la información que tenía vamos a decir la que no quería que tener en home ya le he pasado para esta para esta carpeta para esta partición está entonces ahora vemos que de los 274 solamente tengo ocupado 27 gb ok y aquí ya he usado una porción este bueno eso era todo lo que les tenía si esto les ha gustado como siempre la invitación es que se suscriban al canal a que le den like a que compartan acá en cualquier comentario y a que le den a la campanita para que youtube les avise entonces bueno eso es todo lo que les tenía saludos y nos vemos en un siguiente vídeo hasta luego y y